La actividad se realizó en las instalaciones del CONAPDIS en Pérez Celedón y estuvo dirigido a mujeres de zona rural con alguna situación de discapacidad. Este taller se hizo en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, y estuvo enfocado en salud sexual y reproductiva. Esta actividad es en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemoramos el 25 de noviembre, es específica para mujeres en situación de discapacidad y esta vez nos quisimos enfocar más en mujeres de zonas rurales, ya que es un taller participativo de salud sexual y reproductiva, se llama Abrazando Nuestra Sexualidad. Las participantes destacaron la importancia de la información que se compartió durante este taller. Muy bonito legalmente este es un tema que a veces nosotros las personas con discapacidad no nos gusta como hablarlo, tal vez porque desde tiempos antes nos han enseñado como que las personas con discapacidad no tenemos como ese derecho a hablar sobre sexualidad, y entonces aquí estamos aprendiendo y viendo que si todas tenemos ese mismo derecho. Primero agradecer, primero agradecer a las organizaciones y al CONAPDIS y demás la invitación, porque es muy importante para nosotros mujeres y en condición de discapacidad, es muy bonito compartir, aprender, intercambiar experiencias con otras mujeres en condición de discapacidad, entonces es siempre muy gratificante, compartir este tipo de actividades. En esta ocasión el taller tuvo un enfoque hacia mujeres de las zonas más rurales que tiene nuestro cantón. El taller está enfocado en participantes de las zonas aledañas más rurales de Pérez Celedón, es un esfuerzo en conjunto del Centro Morfo con la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ellas vienen desde San José a apoyarnos a facilitar este taller y nos apoyamos también con instituciones tan comprometidas como siempre, de verdad, con esta causa, como es el CONAPDIS, como es el INAMU y también UNFA nos apoyó bastante para traer a estas mujeres de zonas rurales. La actividad contó con el apoyo de instituciones como INAMU y también la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad. Estamos trabajando el tema de derechos sexuales y reproductivos con las mujeres con discapacidad, que es súper importante, que ellas tengan esa conciencia de que por ser mujeres que tienen alguna situación de discapacidad no dejan de ser mujeres, de tener derechos. Y también estamos conmemorando en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional en Contra de la Violencia a las Mujeres, entonces por eso lo estamos haciendo en esta semana, que es súper importante y que es fundamental que las chicas aprendan y que aprendan a defenderse, y que sepan que pueden tener derecho a tener una vida libre de violencia viviendo sus derechos sexuales. Realmente es muy importante, a las mujeres con discapacidad no nos hablan sobre sexualidad y sobre nuestros derechos en cuanto a la salud sexual y reproductiva, bueno, a las mujeres en general de por sí, pero cuando tenemos una discapacidad menos y crecemos con un montón de vacíos, y se hace necesario para la atención de la salud y para el disfrute también de la vida sexual, el conocer una serie desde nuestro cuerpo hasta los aditamentos y lo que existe, y eso es de lo que se trata precisamente el taller de hoy. Este tipo de acciones buscan generar conversación, identificar y buscar cambios. Encontramos que, por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discapacidad, casi el 90% de las mujeres adultas dicen que se han hecho papanicolados, pero por ejemplo, con diferentes situaciones y dificultades que se han encontrado en los servicios de salud para hacerse, porque no existen camillas adecuadas, porque incluso, a veces porque lo solicitan ellas, porque no se visualiza que puedan tener ese examen. También es importante identificar equipos necesarios para apoyar a las mujeres con discapacidad para hacerse exámenes, por ejemplo, hablamos de mamografías con una mujer con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, que no tenemos en la región, equipos de mamografía especiales para atender a esa población, entre otras cosas. Entonces, por eso, definitivamente, estos espacios son fundamentales, ¿verdad?, para conversar, identificar. Compartir muchos mecanismos de exigibilidad de estos derechos, cuando nos están violentando nuestros derechos sexuales y reproductivos, vamos a conocer de métodos anticonceptivos y, bueno, todo este tipo de cosas que incumben en la parte de nuestra sexualidad, como mujeres con discapacidad, más que todo construyendo también una identidad. Una buena respuesta tuvo este taller realizado en el CONAPDIS.